Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Above Snake, un título que traje hace un tiempo en modo beta pero que ya tenemos aquí una versión del prólogo de lo que será el título que sale el día 25 de mayo, de la mano de Cryptivo y Square Glade Games. Son un título donde nos vamos a encontrar un survival con toques de... vamos a tener que reconstruir el... por así decirlo, el mundo, vamos a tener que ir descubriendo el mundo pero a modo de puzzle, vamos a verlo, vamos a echar un vistacito porque el título se presenta muy bien y además hay muchísimos cambios desde que lo probamos la última vez. Comenzamos por aquí, emprendemos una nueva travesía y vamos a verlo. Usamos cualquier tecla. Y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Bueno, voy a leeros la historia un poquito porque nos han puesto un poco de introducción ya, a modo de... con imágenes así en cómic. Tenemos vídeos, tenemos así imágenes de lo que pasó, ¿vale? Coscript, 1863. Pequeño pueblo en el oeste de este hermoso país. Era una tarde tranquila hasta que, de pronto, la oscuridad del cielo de medianoche se vio interrumpida por una brillante luz. Esa anomalía verdoza fue predecida por una ráfaga, precedida, perdón, de una ráfaga de piedra de enllamas que se dirigían así a la superficie. Los habitantes salieron de sus cazas del umbrado por este acontecimiento. El primero de los meteoros no tardó en impactar contra el suelo, generando un enorme estruendo. Aquellos que sobrevivieron llevaron a sus seres queridos al cementerio del pueblo, justo cuando los cuerpos yacían recién enterrados y el predicador local, Noat, daba la última bendición. La tierra retumbó. Una mano brotó de las tumbas, elevándose hacia el horizonte, y la gente se apresuraba de sefundar sus armas, pero estas resultaron inútiles. Así que descubrieron que eran incapaces de hacer frente a los recién alzados y que estos ya no eran seres humanos. Y tú, Aiyana, que llevas un tiempo viajando por estas tierras durante esa noche, te alojaste en un pequeño asentamiento de leñadores llamado El Descanso del Cazador. A la mañana siguiente te despiertas. Vale, todo eso es lo que ha pasado. Ha habido como una tormenta extraña. Puedes jugar con mando o con teclado. Yo no tengo aquí el mando a mano, así que lo voy a jugar con teclado ahora mismo. Y bueno, para que sepáis que podéis jugarlo mando o teclado, como queráis. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro personajito. Son personajes low poly, la verdad, todo muy low poly, muy llamativo. Tenemos por aquí el símbolo de la sed, el hambre, la cordura y el cansancio y la vida por aquí. Además tenemos para mí que haber descansado porque nos sentimos bien, mental sprint y demás. Aiyana, ¿estás despierta? Alguien me llama desde fuera, pero voy a recoger la mochila y voy a recoger lo que haya por aquí de la caja. Bien, no hay nada más que coger de aquí. Aquí lo que hay es, al menos aquí hace calor, que no está todo mojado. Si ahora este sea el único lugar de descanso del cazador, el que pase eso. O sea, creo que soy el único que no está... Es el único edificio que parece que no está destrozado. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, como veis, una de las cositas que tiene este título... Yo me voy a saltar esto de los controles de la cámara y demás, ¿vale? Una de las cositas que tiene este título es, mirad, si nos alejamos, ¿veis? Tenemos solo un cuadro de tierra. Los cuadros de tierra los vamos a tener que ir desbloqueando. No los vamos a ir viendo todavía. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasa, Joan? ¿Qué podemos hacer? El terror nos sobrecogió. Está bien, amiga. No sé, pero lo primero, lo primero. ¿Estás bien? No estoy herida, así que creo que estoy bien. Solo es que... Está en ruinas. Y todo el pueblo. Oh, mírame, poniendo los ojos en blanco por mi casa mientras toda esa gente perdía la vida. Toda esta situación es un desastre. ¿Cómo te puedo ayudar, amiga? En realidad, sí. Toda la ciudad está en ruinas, así que podemos usar toda la ayuda que podamos conseguir. Para empezar necesitamos troncos, aunque tenemos ese cerradero. Tengo que tengamos suficientes troncos para reconstruir una casa. ¿Y qué pasó anoche? Cuando sentí el estruendo, salí de la cama y salí corriendo al exterior. Los cielos se abrieron y de golpe unas rocas negras empezaron a llover. Bueno, entonces, cuando corrí a casa donde quedaste, tratando de encontrar refugio. Para conseguir algunos troncos necesito cortar algunos árboles con un hacha. Tienes un hacha que pueda yo estar. He estado buscando mi hacha, pero no puedo encontrar entre estas ruinas. ¿Qué no te haces un buen hacha para atar algunos cuantos árboles por aquí? Bueno, nos van introduciendo un poquito así lo que es el tutorial de que nos tenemos que hacer un hacha. Aquí tenemos el tutorial. Parece que la gente necesita mi ayuda. Joan dijo que hacía falta el hacha para atar árboles. Recoge palo de pino, abre la mochila y fabrica un hacha. Vamos a aceptar. Yo me he de coger palo de pino. Voy a ver si aquí hay... Ah, bueno, si palo de pino tengo que recoger. Bueno, voy a recoger estos troncos de aquí. Ya que estamos. Hay un poco de leña aquí, que ya me lo conozco yo. Y ahora en los pinos, cuando no tenemos hacha, lo que vamos a es cortar ramitas. Tenemos una ramita. Otra ramita. Y otra ramita. Vale. Era de aquí. Una, dos. Yo creo que tenemos bastante ya por un hacha, pero bueno, unas plumas. Bien. Más ramitas, agotar. Bien, ahora nos vamos al modo crafteo. Y nos hacemos un hacha. Listo. Ya tenemos hacha. Y podemos cortar árboles. Equípate el hacha, tala un árbol y recoge la madera. A este es sencillo. Así que vamos a darle. Vamos aumentando niveles. Y ahora tenemos niveles de talado y demás, como estáis viendo. Bien. Un tronco se me ha quedado allí en el tejado. Pero bueno. Y si esas rocas son recursos útiles para la construcción. Con un pico podrías machacar cosas así. Fabrica un pico y recoge piedras. Vale. Quiero mi madera. Se ha quedado lo alto el tejado. Que quita sea. Bueno, da igual. Me haré otra. Tenemos que hacernos un pico. Lo que nos dice el tutorial. Ya tenemos un pico. De todas maneras, yo voy a talar el hacha. Voy a talar el hacha, tala el árbol. Aunque tengamos el límite de territorio, no nos caemos por la zona, ¿vale? Estos son limitados. Cada territorio tiene un trozo. No sé cómo me agacho, pero siempre me agacho y no sé ponerme de pie. Pero bueno. Vale. Ahora nos vamos con el pico a picar el pedrusco. A sacar piedra. Como nos pide el fuego. Eso es. Ahí tenemos varios proyectos de piedra. Y ahora nos dice que hablemos con Joan. Hola, amiga. Vale, deberíamos empezar, ¿no crees? El aserador era la única forma que teníamos de cortar leña. Pero es inútil. En su estado actual, de todas formas. Así que tendremos que hacer una cabaña de troncos. En lugar de una de tablas. Pero primero. Oh, Dios. ¿Cómo he podido olvidar? Antes de construir una nueva casa, tenemos que deshacernos de la vieja. Mi mente es papillo últimamente. Si fabricas un martillo, puedes usarlo para desmontar las ruinas de mi vieja casa. Y así la hace algo despacio. Luego puedes ajuntar la casa si lo necesitas. Ok. Pues necesitamos un martillo. Y para ello necesitamos fibra vegetales. Fabricar el martillo. Y ir otra vez a hablar con él. Vale, pues vamos a sacar fibra. Estos hierbajillos. Y me falta una ramita y una de fibra más. Saquemos del pino ramitas. No, que no troncos, ¿eh? No es lo mismo. Antes de cortarlo os recomiendo sacarle las ramitas, ¿vale? Porque después cuando lo taléis ya no salen ramitas. Solo salen maderas. Más adelante podremos convertir la madera en ramita. Ah, eso ya lo veremos. Entonces tengamos otras mesas y demás. De momento yo voy a coger. ¿Veis cómo va bajando aquí el tema del sueño? ¿Veis por ahí? Ahí esa barrita gris alrededor va como cuadradito. Pues ahí vamos a tener la vida, la comida, tal. Ya veréis esto luego porque ahora con el tutorial pues no me está... No me lo está poniendo muy complicado y todo está siendo más sencillito, ¿vale? Ya tengo el martillo. Ajusta estructura con el martillo. Utilizándolo para modificar el edificio existente o en aquellos que hayas construido tú. Vale, guay. Lo cerrará con el martillo. Dice que derribemos la casa de Johan. Casa al suelo. Y ya tenemos ahí un solar buenísimo. Vale, deberíamos empezar, ¿no crees? La serradera es la única forma que teníamos de cortar leña. Pero es inútil en tu estado actual de todas formas. Así que tenemos que hacer una cabaña de troncos en lugar de una de tablas. Pero primero... ¡Oh, Dios! ¿Cómo he podido vivir antes de construir? Pero ya la he derrumbado. Vale, manos a la obra. Busca fibra vegetal. Es una de las plantas que... De por aquí. Necesito un banco de trabajo para empezar a construir. Vale, tenemos que hacernos un banco de trabajo. Lo puedo hacer ya. Ya he cogido las fibras vegetales que me hacían falta. Vamos a instalar el banco de trabajo por aquí. Lo voy a poner aquí delante de la cabañita esta. Por aquí. Vale, banco de trabajo. F para el tutorial. El tutorial me lo voy a saltar un poquito, chicos. Y ahora aquí vamos a tener que empezar a hacer, pues, los cimientos. Por lo menos cuatro paredes y techos, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos cimientos. Nos pide que hagamos cuatro. Dejamos pulsado y se van haciendo. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, vamos a instalar los cimientos primero y ya luego vamos viendo. Vamos a empezar de aquí para acá. Vamos a... Bueno, mentira. Vamos a empezar desde aquí. Ese que está en alto. Y uno... Me salto este, ¿vale? Esto es para... Son los tíes. Tenemos madera, piedra y tal, ¿vale? Para fortificar. Porque después vamos a tener ataques, ¿vale? Eso de fortificar tiene que ser por algo, lógicamente. Así que cuidadito. Mientras mejor he construido este refugio, más seguridad proporcionará. Y cuanto más seguro, más ventajas desbloquearás. El problema es que ahora mismo lo que puedo hacer es esta porquería. Así que no hay para mucho. Vale, paredes. Quiero una puerta, por lo menos. Y ya no tengo leña. Muy bien. Vamos a la puerta aquí mismo. Vamos a talar árboles que me va a hacer falta. Un arbolito fuera. Es que después ya veréis. Vamos, vamos. No quiero destripar. No quiero destripar, pero ya veréis de lo que nos vamos a tener que defender. Y hay amiguetes que nos van a querer meter la pata. Así que... Bueno, ya lo habéis visto en la intro. Tampoco los muertos se han levantado. Mal asuntito. Os digo, ahora mismo, para el tutorial, los recursos van a... Por así decir. Van a volver a tener recursos. Todo lo que hay en el mundo se va a recuperar. Por ejemplo, un árbol va a volver a crecer y tal. Pero el juego está pensado para hacerlo más survival. Y es que los recursos de esta zona se van a acabar. Vamos a tener que ir desbloqueando nuevas zonas. Os lo enseñaré luego y os comentaré lo que os estoy diciendo ahora. Os diré luego cómo va, ¿vale? Por eso hay que aprovechar al máximo todo lo que pueda tener un árbol. Las ramitas antes de cortarlo y tal. Porque después nos vamos a arrepentir y hemos talado, por ejemplo, un árbol y no hemos cogido la ramita y no hace falta la ramita. Porque no siempre va a haber arbolitos. Y bueno, vamos a ello. Todas estas casas. Ahora se me queda esto en el techo. Genial. Vale, parece que eso por lo menos lo he podido coger. Guarda eso, que no ande doblada. Vale, necesito una, dos, tres, cuatro. Al momento voy a poner cuatro normales y ya pondremos luego las ventanas. Bueno, son más de cuatro, ¿eh? Sistema de construcción me gusta. Necesito tres paredes más, ¿vale? Luego haremos las de ventana. Ahora mismo vamos a hacer tres normales. Guay. Con el martillo podríamos editar las paredes, ¿vale? Y ahora vamos a hacer los tejados. Los voy a hacer de estos inclinados. Vamos a necesitar cuatro. Porque necesito más tronco. Ese hay un muerto ahí, tío. Tienes que cogerme los palitos antes. Quiero recuperar los palitos antes, ¿vale? En el modo de supervivencia nos va a recordar a muchos títulos que ya hemos jugado. Pero es que tiene un aliciente que es lo que a mí me llamó la atención de este juego y le da mucha dificultad. Cuando tengamos que buscar agua y no tengamos zona de agua, entenderéis por lo que os digo que le da un toque de dificultad muy bueno. ¿Vale? Al juego. Mira, tenemos aquí un montón de madera que la voy a aprovechar del acerradero. Me ahorro de ir cortando árboles. Toda esta madera ya no sirve. Ahora mismo. Mira cómo está la casa hecha agujereada, tío. Solo este es cada agujereado. Esto habrá que echarla abajo. Al final. Está reventado. Y esta es la única que no tiene agujero. Vale, hemos hecho dos, ¿no? Sí, tres. Y cuatro. Y otro por aquí. ¡No! No me digas que lo he hecho de los que no son. Lo he hecho cuadrados, tío. No lo quiero cuadrado, tío. Cuadrado tengo yo los... los evos. No quería eso, tío. A ver, ¿qué me hace falta para construir de estas fibras? ¿Hay algún arbolillo, alguna yerbilla por aquí para coger fibra? Sí, allí. Quiero de los otros, tío. Si no, se quedan muy feos. Los cuadrados con estos mezclados no quedan bonitos. ¿Vale? Voy a coger un poco más de fibra. Creo que con esto ya me vale. Para hacer dos tejaditos que me faltaban. No nos vamos a tener que conformar con los cuadrados, tío. Sí. Uno. Y dos. Por lo menos que parezca una cabañita, tío. Que está graciosa y todo. Vale, te echo la casa, amiga. Y todo, ¿eh? ¡Oh! Mira esa casa. Excelente trabajo ahí, Llana. Claro. Y tú mientras lloriqueas, ¿no? Aquí hay algo que se requiere nuestra inmediata atención. Acabo de darme cuenta de que esa persona de ahí sigue respirando. Él inhaló el humo de los meteoritos anoche y se desmayó. Los escombros deben haberle herido después. Pues, cuando lo encontré esta mañana, les revisé. Y estoy seguro de que no respiraba. Pero quizá todavía haya esperanza para él. ¿Sabes qué hacer? Nunca he ofrecido auxilios. A ver, ¿no deberían parar el sangrado? Puede que haya alguna en el caos del viejo aserradero. Vale, pues... Desde el amorraje encuentro un vendaje. Ok. El viejo aserradero. No veo la puerta ahí. ¡Ey! Aquí hay una abuelete. Muy buenas. ¿Qué tal dormiste? Las imágenes estas son preciosas, ¿eh? Están muy, muy curradas, tío. No he dormido muy bien, la verdad. ¿Tú qué tal? Yo tampoco pude. Ese destello verde frente a mis ojos. Y ese horrible estruendo en el cielo. ¿Has visto este sitio? Menuda ruina. Solía ser tan acogedor para todos. Vale. Pues no, amigo. Otra vez no. Deja de hablar. Recoger el libro, sí. ¡Eh! Una herradura. ¿Qué hace la herradura? No sé si hace algo. Miscelánea, herraduras. Ahí, ¿quién dice que trae suerte? Pues a ver si suerte. Era para vender luego. Mira, ya tengo el vendaje. No me pedía el tutorial. Una moneda, latas y libros. Yo todo lo que haya lo voy a recoger, por si acaso. Un candelabro. Más libros. No sé, esto a lo mejor se vende luego y eso. Tengo el cansancio por las nubes. Vale, vamos a curar al amiguete. Venga, amiguete. Te voy a curar. Porque te veo mala cara, ¿eh? ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal estás, amigo? Oh, no. Me ha convertido en una de esas cosas. ¿Qué esperabas, amiga? Ten cuidado. Son extremadamente agresivos. En planamiento. Espacio para hacer defensas. Vale. ¡Eh, me ha dado! Eso ha sido la traición, ¿eh? ¡Muere, bicho! Vamos a ver qué tienes. Bueno, devuélveme la venda. Luego, plano. Hacha de hueso. Nada a huesos, claro. Eso me permite hacerme un hacha de huesos. Necesito tres huesos y una cuerda. Como mola el hacha de huesos, chaval. Pero eso es lo que se puede hacer en hecho a mano, ¿eh? Después tenemos la curtiduría, la escragoa, el yunque, el aserradero, la mesa de flecha y el armero. O sea, nos falta todavía telita, ¿eh? Y después lo que nos podemos ir equipando. Como veis, después aquí está la habilidad. Esto no está todavía en la beta, creo. Y aquí ves lo que podemos cortar con el hacha. A ver, daño con hacha 3% por tener 10 de habilidad de hacha. El tema de protección que tenemos según la ropa que tenemos. Vamos a tener muchas sorpresitas por aquí. Ese pobre tipo. Creo que la gente que inhaló el humo de los meteoritos se está transformando en esas monstruosidades. Es tan horrible. Estás pálida, estás bien. Podría estar mejor, la verdad. Me lo puedo imaginar. Quizás debería buscar algo de comer. Deberíamos tener comida en alguna parte. Los alrededores de Hunter Rest siempre han tenido el busto de vallas también. ¿Por qué no usas este mapa para encontrar unas vallas para picar? Te encuentras un mapa. Te entrego un mapa, ¿vale? Tenemos un mapa, chicos. Vale. Tanto fuerza y trabajo duro me ha dado hambre. Iré a buscar algo a lo que puedo dar de algún bocado. Tal vez unas vallas. Coloca una pieza del mundo. Come algunas vallas y regresa con hambre. Para esto es muy curioso, ¿vale? Porque esto es cómo se va a crear el mundo y esta es la parte que me gusta de este título. Y que yo creo que nos va a llamar la atención a todos, ¿vale? Le damos aquí a la C. Ahora mismo solo sabemos construir valles, ¿vale? Aquí vamos a tener un tipo de pieza, una clase de pieza. Cada día vamos a tener una pieza diferente. Cada vez vamos a avanzar y vamos a conseguir piezas diferentes. Pero ahora mismo solo tenemos pieza de valle y la podemos poner en estos cuatro sitios solamente. Voy a poner una pieza de valle, por ejemplo, detrás de la caza que he hecho, ¿vale? Bien. Como veis, ahora el mundo tiene estos dos trozos. Y vamos a poder ampliarlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a poder ampliar más. Pero lógicamente vamos a necesitar unos recursos, un trozo de mapa, para poder crearlo. Ahora mismo no tengo, por lo tanto no puedo crear más. Pero es que cada zona tiene sus ventajas. Esta zona de valle pues tiene muchas fibras y tiene las vallitas para comer. ¿Vale? Tenemos también las vallitas, los arándanos, que es lo que vamos a poder comer. Lo que os decía, cuando llegue el momento que tengamos que comer y no tengamos zonas de arándanos creadas, vamos a arrepentirnos. Vamos a tener que crear zonas de arándanos porque esto va a producir cada dos días. Pero por lo menos tenemos que tener alguna zona que nos produzca arándanos y otras comidas. Lógicamente no vamos a comer solo de arándanos. O necesitaremos una zona de bosque que nos dé madera porque no hay zona de bosque apenas, no hay madera. La madera que hay dejará de existir. Ahora se regenerará porque estamos pasando el tutorial. Pero después veremos que nos va a hacer falta ese tipo de edificios. Vale, ya hemos comido. Hemos comido, no hemos pasado más o menos el tutorial. Estoy subiendo la comida, vale, guay. También el arándano nos quita un poco de sed. Y parece que Joan se ha ido y no ha dejado una carta. Lo siento muchísimo, tuve que marcharme de repente. La frontera envió un carruaje para recoger a los supervivientes. Lo primero que puedo hacer es dejarte la cabaña. Tienes en cuenta, tú la construiste, hombre, menos mal que se ha dado cuenta. Dijeron que la plaga comenzó a propagarse desde Corpse Crypt. Y también nos informarían de que cayeron meteoritos. Nos informaron de que cayeron meteoritos. Es horrible. La mayoría de los que sobrevivieron huyeron de allí. Si puedes hablar con ellos, tal vez eso arroje algo de luz en la oscuridad. Atentamente. Joan. Debe haber gente que haya sobrevivido a la plaga de Corpse Crypt. He oído que hay un asentamiento cerca de aquí. Iré a comprobarlo. Solo así lograré obtener la información sobre lo ocurrido. Encuentra al campamento a los supervivientes. Lo damnificado ha abandonado el descanso del cazador. Puedes ver todos los edificaciones que continúan en pie. Y que ofrecen valiosos recursos para la supervivencia. Derribalas con el martillo para hacerte el lugar. Derribalas cerradero. Derribalas a la casa pequeña. Es una pena porque tengo que derribar esta casa. Ya está construida y me piden que la derribe. Mira todo lo que tiene. Pero imagino que es como es. Te la ponen para que veas el tutorial. Y después ya pues... Ya te tienes que construir tu casa y abandonar esto. Que tiene su chimeneita y todo. Pero bueno. Me han dicho que la derribe. Yo lo derribo todo. ¿Vale? Tengo que usar eso abajo y esto. No lo veo en mucho sentido. Lo de la vivienda. ¿Vale? Pero bueno. Tu refugio. Enhorabuena. Acabas de construir el primer refugio en el descanso del cazador. Puedes conservarlo y utilizarlo para supervivencia. O derribarlo y construirlo en cualquier otro lugar. Eso depende de ti completamente. Vale. Eso es lo que nos quiere decir que más adelante nos vamos a poder construir donde nos dé la gana. Ahora nos dice que esta tierra está llena de misterio por explorar. Pero antes de salir a buscar. Necesito construir una mesa de cartografía. Así que podré trazar un mapa. ¿Vale? Con esa mesa vamos a construir un nuevo mapa. Pero antes creo que tenemos ya un trozo de mapa que es el de los supervivientes. Todavía no. Tenemos que hacerlo con la mesa de cartografía. Quiero hacer un par de cimientos más. Quiero poner aquí delante de la casa. En esta postura me gusta más. Vale. Descansando. Necesitamos cama, ¿cierto? Quiero hacerme la cama también. La cama. Tenemos para hacerla. Genial. En este momento, por ejemplo, de decoración. Tenemos una simple de estas para hacer de comer. Necesitamos la hoguera. Tengo que hacer un pedernal. Creo que pedernal casi ya me lo puedo hacer. No me equivoco, pedernal. Puedo hacerlo ya. Sí. Me hago la candelilla también. Vamos a poner la cama. En principio, ahí. De momento, esto es solo provisional todo. Yo ponemos una hoguera dentro de casa. Y esto se puede poner dentro de casa. Y dos rocas. Vale. Voy a cortar unas poquitas rocas aquí. Ya que eso, vamos a coger toda esta. Vamos a picar las que hay. Aumentamos un poquito el pico. Así tardaremos menos en picar una piedra. Ya terminamos más porque todavía no tenemos niveles. Hay que decir que las herramientas aquí no se consumen, ¿vale? En este survival las herramientas no se consumen. Vaya a tener siempre las mismas. Vaya a tener mejores. Eso no quiero, eso no quiero. Pero van a ser siempre, por así decir, el mismo... Que no se os va a romper. Vaya. No podemos poner la hoguera dentro de la casa. Pocámoslo aquí. Aprender. Necesita uno de leña. ¿Vale? Y aquí podríamos preparar comida. Ahora mismo lo único que podemos hacer es un plato delicioso. Una nueva receta de tres arándanos. Vamos a ponerlo a cocinar. La receta descubierta que hemos cocinado. ¿Qué es? Verlo. Esto. Un cuenco de arándanos, ¿vale? Bueno, gran receta. Me da 25 de hambre y 10 de sed. Guardaremos. Me ha bajado la gordura por ver el son bien. Pero se recupera durmiendo. Así que vamos a dormir, que tenemos el cansancio. Bueno, nos ha subido un poquito, ¿no? Mejora un poquitín. Entonces vamos a intentar hacer la mesa de cartografía primero. ¿Qué me pide? Tres de leña y uno de tinta. Vale, la tinta la podemos hacer a mano. Teo, tinta. Necesitamos pluna y cuatro arándanos. Mierda, he gastado todo lo arándano. Bueno. Me hace falta leña. Voy a recolectar lo que hay aquí primero. Estábamos a por arándanos y ranitas. Estos han crecido, pero no sé si es por tutorial o porque han cambiado. En la beta no crecían. Y para buscar recursos tenías que ir haciendo cada vez más mundos. Pero no sé si los árboles sí se regeneraban, ¿vale? Puede ser que los árboles sí. Y yo me estoy equivocando. Si alguien lo sabe, me lo quiere decir. En los comentarios sería un placer. Chau. Eso por aquí. Y poco más por aquí. También he decidido, chicos, que si estáis viendo este vídeo, prácticamente cuando esté acabando, si no ha salido la notificación, estaremos en directo aquí en este mismo canal, en el canal de YouTube. Estaremos en directo para, bueno, para probar un título que tenía muchas ganas de traeros. Se llama Ancient City. Me la habéis pedido muchas veces. Lo he pedido por pasiva y activa. Aún casual. Pero no ha habido suerte. Tengo que tirar de billetera. Y la verdad es que me ha dolido mucho. Y pudo crear una nueva pieza del mundo, pero de momento no, espérate. Voy a poner más mundos porque he conseguido experiencia suficiente, ¿vale? Esto de aquí, ¿veis la barrita esta? La barrita es la del mundo. Que va consiguiendo conforme vas construyendo y haciendo cositas. Mientras más construyes, más cosas vas consiguiendo desbloquear. Vale, voy a desbloquear la tinta. Para hacer la mesa de cartografía. Esta la vamos a poner dentro. Esta luego la pondremos dentro también. Creo que luego la puedo mover, así que de momento la vamos a poner... Ahí. Bien, ¿y qué es la mesa de cartografía? Que podamos desbloquear nuevas, nuevas tipos de clima, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el valle y ahora tendríamos valle y pinar. Ahora vamos a ver una cosa. La voy a desbloquear. Son cuatro rocas para desbloquear. Cada cosa requiere un recurso. Y ahora podemos crear un nuevo, ¿vale? Y podemos crear bioma. Un nuevo trazo de territorio. Que sería valle y pinar. ¿Qué ocurre? Que el valle y pinar, por ejemplo, si queremos con minar... Podemos combinar para que haga... Para que se vea, digamos, vistoso valle con valle, pinar con pinar, tal. ¿Vale? Por ejemplo, yo lo pongo así y después puedo poner por aquí todo de pinar este lado. Voy a poner así. Vale, debería buscar más refugio en el bosque cercano para ampliar mi refugio. Más recursos, perdón. Investigue y sitúa el pinar, un pinar. Vale, ahora dice que hemos aprendido una nueva pieza en el mundo. Necesito roca para desbloquearla porque son pinares, pinares, ¿vale? Son temas de árboles. Solamente. El de árbol y pinar, valle y pinar, sería una mezcla entre esto y un poquito de pino. Sería básicamente esto, por ejemplo. Pero es que para poder enlazar pinal tiene que ser una pieza de pinar. Si no, no nos deja ponerla, ¿vale? Si no hemos puesto ya una pieza de este tipo, eran cuatro de piedra. Voy a tener que romper dos de estos de piedra. Aquí he cogido tres. Con esas abejas. Tengo que investigar pinal. Y cada vez vamos a tener más mundos y vamos a poder ver más cosas. Pero también nos van a ocurrir más cosas. Y aparte, por ahí se va a ir viendo. Vamos a ir viendo también más. Además de mapa, vamos a ir descubriendo más historias del juego, ¿vale? Voy a desbloquear la pieza de pinal. Vale, y ahora tendríamos que construirla. Pero nos falta un poquito para ello. Por lo tanto, lo suyo es que vayamos recogiendo recursos y demás. Esto me va a doler, ¿vale? Os lo aviso. Voy a tirar esto que tiene un avispero. Y hasta que el avispero caiga, nos están picando las avispas, ¿vale? Ya ha caído el avispero. Hemos recogido cera de abeja y miel. Y él se come. No, no voy a romper el albusto, si no me quedo sin comida. Vale, ya tenemos, ya hemos conseguido experiencia como para construir otro trozo del mundo. Que ahora vamos a poner el pinal que nos lo pide el tutorial, ¿vale? Lo vamos a añadir aquí. ¿Veis que el color es diferente? Lo vamos a añadir aquí para que concuerde con este. Lo podríamos poner aquí, pero quedaría más feo. Vale, ahora disponible una nueva pieza del mundo. Ahora hemos descubierto una pieza del mundo que está en la cartografía. ¿Veis estos edificios? Y tiene una interrogación también. Vale, campamento de supervivientes. Ahora hemos descubierto, ¿vale? Están las piezas de clima que hemos descubierto. Valle Pinar. Está este Valle Pinar y este Valle Pinar, que es mitad y mitad. ¿Veis que es mitad de triángulo de Valle y de Pinar? Aquí solo hay una esquinita de Pinar y aquí sería ya mitad y mitad. Vale, y después están los singulares, que son objetos de la misión. Campamento de supervivientes. Necesitamos dos rocas más y tres de leña. Para desbloquearlo. Aquí nos dice que tenemos algo nuevo. Mejora tu banco de trabajo. Podré construir más cosas más complejas y mejoramos el banco de trabajo. Cada nivel del banco de trabajo requiere ciertos recursos para obtenerlo. Vale. ¿Cómo mejoramos? Con tres de cera de abeja y fibras vegetales. Vamos a por ello. Como hay que recoger madera y piedra también para desbloquear el campamento de los supervivientes. Quería ver si puedo romper las dos cosas. A ver, eso es. El árbol y la fibra. Quiero un poco de piedra. Y voy a ver si encuentro alguna colmena más. Que necesito tres de cera. ¿Sabéis dónde hay mucha cera? En los pinares, que hay mucho árbol. Bueno, mucha cera. Normalmente, donde hay árboles. Empieza a ponerse el sol y eso significa que la noche está a un tío de piedra. Si no deseas enfrentarse a todo tipo de peligros de la naturaleza, deberías volver a tu refugio y construir uno. También es prudente contar con una fuente de luz de madera y madera suficiente para alimentarla antes de que llegue a la oscuridad. Vale, gente. Nos dice que hagamos una fogata. Yo ya la tengo. Quedaría encenderlo. La misión prácticamente estaría hecha. Vamos a meter más madera. Repostar madera. Vamos a meter más. Para que aguante la luz toda la noche. Eso es. Y yo voy a investigar el campamento. De los supervivientes. Por la noche nos van a atacar bichos y criaturas. ¿Vale? Sobre todo criaturas. Que la veréis. Bien. El campamento de los rastreadores. Los voy a poner aquí cerquita de casa. No me deja. Porque tendrá que estar cerca de pinar. Aquí no me deja. Solamente porque tiene que estar en un pinar o en algún sitio de estos. Ah, no. Tiene que estar valle pero separado de nosotros. Para que no esté muy cerca. Vale. Se acerca la noche y yo me estoy acercando a ellos. Bueno, da igual. Y a ver si encuentro abejas. Sí. Pero no me ataque nada. Durante la noche nos pueden atacar los zombies, por ejemplo. Tengo la salud a la mitad, ¿eh? Cuidado, tío. ¿Miel? Bueno. Voy a comer lo que hice de los frutillos. Esto no me da salud. Y tengo dos de serabejas. Pero bueno, ya tenemos este campamento de los supervivientes por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Voy a robarle todo lo que tengan. Oh, de noche, tío. Me debería ir para casa, tío. No, no voy a ver nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, buenos días. Bueno, buenas noches. Scorped Creep está casi abandonado. Nosotros solíamos vivir allí antes de que todo cambiara. ¿Y cómo se extraviaron las cosas? Teníamos la mayoría de nuestras cosas en una llanura cercana cuando nuestros carromatos fue derribado en un ataque de, bueno, digamos, uno de los nuestros. ¿Quién os atacó? Bueno, mejor no hablemos de eso ahora. No fue el momento fácil para nosotros. Tenemos suerte de continuar vivos. Este fuego y un puñado de provisiones son todo lo que hay de nosotros a la tumba. Entre nosotros y la tumba. Tal vez sea mucho pedir, pero tenemos miedo de volver allí. ¿Queréis que puedes recuperar nuestras provisiones? Venga, va. Bueno, puedo ayudaros a recuperar vuestras provisiones. Oh, muchísimas gracias. Estaremos esperando vuestro regreso. Vale, pues tenemos nueva misión. Misiones extraviadas están por ahí. Encuentro un lago. Va a ser complicado. Hemos aprendido unas nuevas, ¿ves? Tenemos una nueva bola. Hemos encontrado dos nuevas. Otra pieza del mundo. Tenemos una que ahora la vamos a ver. Ahora la vamos a investigar, ¿vale? Un plano de una trampa. Es agua. A ver qué más hay por aquí. Dinerito. ¿Qué tienen aquí? Salubia en conserva. Tienen pocas de estas. Yo se las quito. Cama de Gregor. Creo que puedo dormir aquí en Floral Rivers. Puedo dormir aquí en su campamento, de momento. Vale, no quiero ir a casas oscuras. Bien, no hemos recuperado de salud, por lo tanto, voy a echar abajo. Voy a echarle abajo a la abeja esto. Y cojo la de cera que me falta para mejorar el banco de trabajo. Aquí tengo cera de abeja y miel. Bien, ya tengo las tres de cera de abeja que me faltaba. Voy a volver para casa. Uh, tengo que beber agua. Por lo menos me ha dado algo de agua. Ahora tendríamos que poner, como digo, planos de agua. Un trozo de terreno que tenga agua. Porque de ahí es donde vamos a poder sacar agua para beber. Si no, nos vamos a acabar muriendo. Ahora mismo tengo, pero porque lo he encontrado de ahí. Así que es muy importante conseguir ahora un plano de agua. Tenemos para construir un plano. Vamos a ir a desbloquear el del agua. A ver qué nos pide. Entonces tenemos aquí, este sería los suministros perdidos. Lo desbloqueamos con pedernal y es donde vamos a encontrar los suministros de esta gente perdida. Pero yo voy a desbloquear... Valle y campiña también. No, yo voy a desbloquear el lago primero. Necesito tres rocas más. Los recursos aquí se generan. Lo menos las rocas, eso. Se regeneran más que antes. Antes tardaban bastante más. Me gustaba más difícil. Lo que no sé si en el prólogo lo han hecho para que podamos ir construyendo y demás. Antes lo hacían más difícil porque te quedaba... Tenían muy justitos los recursos. Pero no recuerdo si los recursos se restauraban. No recuerdo el tema comida y demás. Se hacía muy, muy difícil. Y la verdad es que esa dificultad me molaba. No os voy a engañar. Vamos a desbloquear el lago. No, eso no. El lago primero. Vale, ya tenemos una pieza de lago y vamos a ponerla. Tengo. Ahora. Vale, el lago lo quiero poner... Y lo pongo aquí cerquita. No me pillo muy lejos. Vale. Genial. Tengo que hacer pedernar, por cierto, para desbloquear la pieza que tenemos que buscar. Voy a hacer dos. Me falta para hacer otro, ¿vale? Son cuatro de pedernar, si no me equivoco. Tengo que coger más. Pero bueno, como vamos hacia el lago, allí vamos a encontrar... Y ya vamos a mejorar el banco de trabajo que tenemos también para mejorarlo. Vale. Mirad, ¿veis esa zona que explota ahí? Podemos coger o podemos pescar, ¿vale? Podemos coger agua del lago. Se nos van a poner esas botitas de agua ahí. Se puede coger uno de cada huequecito, nada más. Cada dos días creo que se rellenan los del agua, ¿vale? No sé si era el agua o lo de la pesca cada dos días. Pero había una cosa que era cada dos días. Vale, también podemos pescar si tuviéramos caña de pescar, que de momento no tenemos. Cuando lo tengamos lo haremos. Y también hemos descubierto cerca del lago. Ahora os lo vamos a enseñar para que lo veáis. Cuita. Tengo que buscar algo que sea mejor comida que los arándanos, pero bueno. Tenemos esto de aquí. ¿Ves? Este pico no es capaz de picarlo. Tenemos como un mineral. Pero no lo podemos picar porque este pico es muy endeble. ¿Cómo podemos conseguir más cantidad de agua? Poniendo más lago. Poniendo más piezas de lago, ¿vale? Esto lo vamos a ir dibujando poco a poco. Mirad como poco a poco... Vamos haciendo un mundo. ¿Veis? Poco a poco se va haciendo un mundo en el mapa. Y va quedando cada vez más chulo. También combina mejor según si la pieza va en el lado ese o no, ¿vale? Porque puede hacer piezas que no sean exactamente las suyas. Y es lo que yo he hecho, que no coincide exactamente con valle, pero bueno. Eso es lo de menos. Vamos a mejorar la mesa de trabajo, que ahora podemos, con miel de abeja, con cera de abeja y fibra. Y ahora la mesa de trabajo nos va a permitir en level 2 fabricar nuevas cosas. Mirad, mesas, sillas, una curtiduría, un arco de madera, una mesa para flechas, por lo tanto también para arcos. Un tocador, una cómoda, un baúl para almacenar, una mesedora. Todo eso ya lo vamos a poder hacer, porque tenemos nivel 2. Pero mirad, el banco de trabajo tiene nivel 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto nos queda todavía mucho, pero hay mucho que por descubrir. Además de que, bueno, tenemos que hacer más cositas y sobre todo cocinar más. Y a ver qué me pide cada cosa. Bueno, puedo desbloquear ya donde están los recursos de esta gente, creo, porque he hecho los pedernales, ¿no? Eso es. Bien, y ahora ya tenemos la pieza de ellos, pero no lo voy a poder hacer hasta que no suba un poquito de nivel. ¿Viste? Presiona, a ver. Una mejora en tu banco de trabajo. No sé, vamos a poner una caja de almacenamiento. La caja de almacenaje. Y construcción. Vale, vamos aquí para esto. La caja de almacenaje tiene que ir en suelo. Por lo tanto lo vamos a poner aquí. Esto lo podía yo asignar, por ejemplo. Lo asigné al 1, no. El 1 quería yo el hacha, pero bueno. Lo puedo poner ahí, pero creo que lo voy a poner por aquí. Me quiero traer la mesa aquí, tío. No sé si me va a caber todo, vamos a ver. Ahí eso. Aquí podríamos meter ya las piedras, las ramitas, lo que haga falta, ¿vale? Podemos ya almacenarlo todo. Y podemos... Nos falta subir un poquito. Hachas flechas, vale. La cortiduría me faltan fibras vegetales. Tengo mi hacha, tío. Puesta en el número que yo quiero. Tengo ahí la lata de alubia dando la lata. Me la voy a comer, pues es cierto. Vamos. Cuando come te quita también fatiga, ¿vale? Te da energía, lógicamente. Ponirme una nueva pieza del mundo. Genial. Aquí está esto. Pero, ¿qué pasa? Que seguramente aquí no me va a dejar construir. ¿Por qué? Porque no tiene pieza. ¿Veis que es como una llanura amarilla? No tenemos pieza amarilla. O sea, no tenemos una zona de llanura amarilla. Tenemos que ir aquí y desbloquear esta... Las valles... Que es medio valle, medio campiña. Vale, ahora sí. Ya tenemos una pieza. Uf, ha ido la noche. Yo voy a dormir. ¿Quién te? Bien, vamos a poner medio valle, medio campiña. Vamos a poner por aquí. Vale, ahora nos ha dado una nueva pieza. Que será a lo mejor campiña completa. Veo otra pieza más. Lo podemos ver aquí. Las piezas que nos están dando. Nos están dando una planicie y un valle campiña también. Pero ahora mitad y mitad. Este es un pico y este sería mitad y mitad. Bueno, podríamos desbloquearlo si tenemos los materiales. Con pedernar simplemente. Pero lo que no haría falta ahora es conseguir subir un nivel para construir la zona donde están los recursos de esta gente. Para ello simplemente seguimos farmeando, construyendo, fabricando lo que nos dé la gana para conseguir experiencia. Y subiendo pues esos niveles y poder construir más piezas de mundo. Y así vamos desbloqueando la historia. Pieza a pieza desbloquearemos la historia. No sé. A mí, por lo menos, personalmente, este título me encanta. Pero espero que vosotros me sepáis dejar vuestra opinión por ahí por los comentarios. Decidme qué os parece. Y ya sabéis que lo podéis probar totalmente gratuito en Steam el prólogo. Da para bastante rato. Vamos a poder después montar minas. Vamos a poder montar un montón de cosas que nos quedan por ver. Nos vamos a enfrentar a zombies. Nos vamos a enfrentar a ataques. Descubridlo vosotros mismos porque el juego tiene... El prólogo tiene muchas horas de juego. Creo que tiene mínimo una o dos horas de juego. Creo que es. He visto gente hacer mundo bastante grande. A ver qué os da tiempo hacer vosotros en el prólogo. Y nos vemos por aquí en el manicomio. Dentro de un ratito. Si habéis visto el vídeo y estamos para hacer el directito ya mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!